Estamos en la oficina aquí que tiene a cargo el señor profesor Álvaro Saluzzi, hombre que está a cargo en lo que es el espacio vespertino de Casa de la Cultura para hablar un poquito de la actualidad, del desarrollo y bueno, de todo lo que se vino realizando hasta el momento en este año. ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo te va? Hola Andrés, un gusto que estés por acá, como siempre a Canal 4, un agradecimiento por difundir todas las actividades que llevamos siempre habitualmente acá adelante, así que sí, gracias a ustedes. No, por supuesto, a vos por recibirnos. Bueno, me imagino mucho trabajo, ¿no? Y más no solamente en cuanto a las clases, como estamos viendo ya que estás impartiendo en cuanto a lo que es una alumna, ¿no? Que está tomando clases de guitarra, pero lo que tiene que ver con esa orquesta, ensamble, podemos decir, municipal de Casa de la Cultura. ¿Qué vuelo que se le fue dando, no? Sí, está muy bueno porque nosotros arrancamos hace menos de un año con eso. Esa fue una idea que tuvimos con Leito Vivas porque él venía trabajando con sus chicos en batería y percusión y bueno, yo venía trabajando acá con guitarra, canto, con repertorios folclóricos, repertorios de rock y de todo un poco. Bueno, entonces se nos ocurrió, bueno, poder juntar el ensamble, una buena idea. O sea, nos había parecido en ese momento con un repertorio popular y todo. Entonces empezamos a trabajar el año pasado, hicimos la presentación a fin de año con teclados, batería, percusión, guitarras eléctricas, guitarras criollas, bueno, en fin, acordeón. Y 18 integrantes son, me parece, en total. Divididos en dos partes, sería la parte del ensamble más rock, pop y la parte de los chicos de folclore. Y bueno, después de pasado el verano y de tocar, tocamos en el musiquero, tocamos, no me acuerdo, en este momento. Una presentación fue en el acto por el Día del Veterano, de Malvinas. De Malvinas, eso fue en abril, después. Entonces este año, nosotros ya lo habíamos pensado el año pasado, que queríamos incorporar a alguien que ordene el tema de voces. Que con Leo no lo tenemos para nada, claro. Cantamos porque nos gusta. Entonces necesitábamos. Entonces en un primer momento no lo pudimos hacer porque era demasiado trabajo. Entonces la idea fue este año, vamos, incorporamos a Mario Brassini. Así que Mario empezó todas las clases de vocalización. Por su lado, no me acuerdo, creo que es el jueves. Y ya se unió a ordenar el trabajo de voces en el ensamble también. Así que concretamente el ensamble está a cargo de los tres. De Leito, de Mario y mío. Álvaro, si te pregunto, a ver, desde tu lugar, desde tu posición de músico, más que cantante, igualmente le podría preguntar a un cantante con una base de música. ¿Qué es más difícil, coordinar primero el canto y después la música? ¿O primero vamos con la base de la música y luego agregamos el canto? Y bueno, deberían ir paralelamente. Nosotros cuando armamos los temas con Leo, los armamos sobre una idea básica en cuanto a la tonalidad, en cuanto a lo que va a sonar de las voces. Es porque lo que siempre le decimos a los chicos, piensen que ustedes van a tocar acompañando después a alguien que va a cantar. Bueno, hay que ver quién lo va a cantar, cómo lo van a cantar. ¿Va a ser un trabajo grupal? ¿Va a ser un trabajo solista? Bueno, se va trabajando en las dos puntas. Después, en los proyectos comerciales ya es diferente porque se supone que vos tenés una banda, contratás a un cantante, bueno, ya se supone que el cantante ya trae su técnica y trae todos sus conocimientos y su bagaje, el conocimiento del estilo. En este caso, como son casi el 100% chicos, jóvenes, que arrancan prácticamente de cero, o sea, se están formando, entonces es un trabajo de formación constante. Lo está haciendo Mario por un lado con las voces y por otro lado nosotros con la parte de arreglos, de instrumentación. Así que vamos avanzando juntos, por decirlo de alguna manera. Bien, ¿cuánto es el número de talleres que se dictan aquí en esta Casa de la Cultura? Mirá, eso te lo tendría que decir con más exactitud Jorge Muñoz, que tiene un cuadernito anotado y él está en contacto con todos los profes. Yo no sé bien, te digo la verdad que no sé bien, porque yo estoy a la tarde solamente, pero hay actividad de la mañana, hay actividad de los fines de semana, hay actividades que se desarrollan allá en el Salón de Ferrocarril, entonces está lo de danza, hay clases de zumba, hay folclore, hay biodanza, están las clases de música, pero además hay artesanías, hay pintura, está el taller Abra Palabra, están las clases de italiano, en fin, son varias cosas. Podemos generar una invitación desde aquí, ¿no?, para que se acerque la gente a esta Casa de Cultura que tiene la Municipalidad de San Genaro y que allí pueda obtener toda la información para que el día de mañana quiera aprender a tocar algún instrumento, uno o varios, ¿no?, ¿por qué no? Sí, sí, claro que sí, por supuesto, acá todas las mañanas está Jorge Muñoz, de 9 a 12, y por las tardes estoy yo de martes a viernes, menos los lunes, también viendo información, en todo caso lo derivo a Jorge para que Jorge los informe. Así que sí, sí, son todos bienvenidos, y por supuesto para la música también, el hecho incluso del ensamble, es un proyecto que está siempre en constante avance y en constante apertura, nueva gente que se quiere integrar, no tiene un principio ni tiene un fin, o sea, cualquiera se puede enganchar con más o menos conocimientos, el que le guste cantar, el que le guste interpretar un instrumento, puede hablar con Leo, con Mario, conmigo, y se pueden sumar tranquilamente al proyecto. Desde ya te agradezco estos minutos, Álvaro, y lo mejor para vos, y bueno, para todo lo que es la gente de Casa de la Cultura. Bueno, gracias a vos, Andrés, gracias a Canal 4 por difundir siempre nuestra tarea. Hasta la próxima.